A principios de este verano tuve la oportunidad de probar el Axis Go de Aquatech durante un fin de semana. El Axis Go es una carcasa acuática para el iPhone. Esto hace que puedas sumergir tu smartphone en el agua sin que se estropee y te permite usarlo como cámara acuática tanto para foto como para vídeo. Durante este verano he estado haciendo alguna colaboración con Aquatech, así que me dejaron el modelo de Axis Go para el iPhone 12 Pro para que lo probara durante un par de días. El problema está en que yo tengo el iPhone 7 Plus, no el 12. De todos modos les dije que me lo mandaran igualmente y me fui a la Costa Brava a hacer algunos tests. Hice algunas pruebas con un iPhone 7 Plus y también con un iPhone 11. No sabía muy bien lo que saldría porque ese modelo de Axis Go no está pensado para los iPhones de los que yo disponía, pero bueno, lo probé igualmente y salieron cosas curiosas. Así que os voy a enseñar los resultados que obtuve. Para el primer test fuimos a la zona de Cadaqués. Llegamos por la tarde así que había una luz bastante bonita. Paramos en una playa pequeña donde había un embarcadero, así que metí el iPhone 7 Plus en el Axis Go y me fui directo al agua. Las condiciones del agua no eran las mejores. Había poca visibilidad y estaba lleno de trozos de algas flotando. De todos modos salieron algunas imágenes bastante decentes. Me gusta mucho cómo quedaron estas fotos. Suena así un poco más abstractas, pero creo que queda bien la forma de la superficie del agua con su textura y la luz entrando creando esos rayos. El setup que me dejó Aquatec es el kit completo y consta del cuerpo de la carcasa, el agarre o pistol grip y la cúpula. El cuerpo de la carcasa es lo esencial, es donde metes el teléfono. Luego tenemos el pistol grip que nos permite sujetar la carcasa y disparar de manera más cómoda. Tiene un botón a modo de gatillo que se conecta de manera muy fácil vía bluetooth con nuestro smartphone y actúa como disparador. Así que pulsando el botón disparamos la foto o en modo vídeo le damos a grabar. Por último tenemos la cúpula que nos permite hacer split shots, que son estas fotos donde la mitad de la imagen está por encima del agua y la mitad de la imagen está por debajo. A la mañana siguiente fuimos a otra playa donde el agua estaba más limpia. Esta vez metí el iPhone 11 en el Axis Go. Con el iPhone 11 pude probar la carcasa y la carcasa y la carcasa. Voy a probar la óptica ultraangular que lleva. Se obtiene un look bastante extremo que en el agua creo que funciona muy bien. Estas son las mejores fotos que salieron. Me gusta mucho el rollo que el ultraangular le da a las imágenes y estoy bastante contento con los colores que he conseguido sacar. Sobre todo teniendo en cuenta que son imágenes de iPhone. Aquí se nota bastante el aumento de calidad del iPhone 11 respecto al iPhone 7 Plus. También probé el super slow motion de 240 frames por segundo. Ya al día siguiente fuimos a la zona de la escala. Esta vez probé el Axis Go sin la cúpula. La cúpula, aparte de utilizarse para crear split shots, también se utiliza mucho debajo del agua porque te corrige el efecto de aumento que se genera en un entorno subacuático. No quiero ponerme muy técnico, pero así muy por encima, cuando utilizamos cámaras debajo del agua que el elemento frontal de la óptica es plano, obtenemos un efecto de magnificación. Esto es así por temas de refracción y de cómo actúa la luz debajo del agua. Por ejemplo, si utilizo un 24 milímetros, debajo del agua se va a ver más o menos como un 35 milímetros. Para corregir eso, lo que se hace es utilizar elementos frontales curvos, o sea, cúpulas. Así que un 24 milímetros con cúpula debajo del agua se va a ver como un 24 milímetros. Eliminamos el efecto de magnificación. Cuento esto porque para este último test, al sacar la cúpula, obtuve este efecto de magnificación y eso da un look más neutro y no tan angular. Así que aproveché eso para sacar algunos planos más close-up y me permitió sacar alguna foto así más abstracta o más experimental, si lo queréis llamar así. También aproveché para volver a probar el super slow motion de 240 frames por segundo. Y estas fueron las pruebas que hice. Como veis, fueron unos tests muy rápidos y muy por encima. Básicamente lo que hice es jugar con un par de iPhones en el agua a ver si salía alguna cosa. He de decir que tuve algunas limitaciones. Como ya he comentado, solo disponía de un iPhone 7 Plus o de un iPhone 11 y el Axis Go que me dejaron estaba pensado para el iPhone 12 Pro o el iPhone 12 Pro Max. Esto hizo que los teléfonos no encajaran bien dentro de la carcasa y que se movieran dentro de ella mientras disparaba. Es por eso que en algunas fotos aparece el marco de la carcasa en la imagen. También a la cúpula le faltaba una junta. Al tratarse de un Axis Go de prueba, lo ha probado bastante gente, ha sido enviado muchas veces y seguramente en alguno de estos envíos se perdió la junta. Esto hizo que usando la cúpula, al sumergirme, entrara agua. Es por eso que en algunas imágenes se ven elementos extraños en ellas y algunos clips quedaron arruinados. A pesar de esto, tengo que decir que estoy contento con algunos de los resultados que he obtenido. Tengo muchas ganas de volverlo a probar, pero en buenas condiciones, con un iPhone más moderno y con la carcasa adecuada. Creo que el Axis Go es una herramienta súper potente que ha bajado la barrera de entrada al mundo de la fotografía acuática a cualquier persona que tenga un iPhone. Antes estábamos hablando de invertir miles de euros para poder disparar en el agua con tu cámara de fotos. Ahora con el Axis Go, por una fracción de eso, puedes empezar en esto de la fotografía acuática y obtener resultados de alta calidad. Si estáis interesados en el Axis Go o cualquier otro producto Aquatec, os dejaré un enlace en la descripción por si le queréis echar un ojo. Y también os dejaré un código con el que obtendréis un 10% de descuento en cualquier producto Aquatec. Espero que hayáis encontrado el vídeo interesante y nada más por mi parte. Merci por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chau!